Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con Mick Schumacher porque Mick Schumacher no pudo con el récord de Max Verstappen pero apunta al campeonato y bueno, el hijo del múltiple campeón de F1, Michael Schumacher afronta el último evento de la presente temporada a la F3 europea con una cómoda ventaja y bueno, recordemos que Max Verstappen continuará manteniendo intacto su récord en la categoría Fórmula 3 y bueno, recordemos que en 2015 el sueco Felix Rosenquicks que actualmente es de la Fórmula E, consiguió 5 victorias consecutivas en 2015 la misma que el canadiense Lance Stroll, actual piloto de Williams, en el cierre de la temporada 2016 y bueno, pero nada ha llegado a las 6 que el piloto neerlandés cuando logró en su temporada debut en los circuitos de Spa-Francorchamps y Noris Ring y bueno, ya fuese en lluvia o en pista seca Schumacher parecía no tener rival tanto en Nürburgring como en el fin de semana pasado en el Red Bull Ring y bueno, como sabemos, sin embargo, cuando se daba por hecha la sexta victoria consecutiva apareció en escena Robert Schwarzman y bueno, curiosamente el piloto que había sido su fiel escudero en esta gran racha y que acumulaba 4 segundos puestos y un tercero y el piloto ruso realizó una mejor salida y se puso por delante pese a los intentos de Schumacher que mantuvo la primera posición hasta llegar a la bandera cuadros y bueno, el desenlace se va de la actual temporada a la Fórmula 3 europea se va a hacer en el circuito de Hockenheim los días 13 y 14 de octubre y bueno, en un fin de semana repleto de órdenes de equipos en diferentes competiciones y siendo tanto Schumacher como Schwarzman ambos que son pilotos del equipo Prema Power Team donde estas indicaciones se hacen más evidentes en las distintas competiciones era esperable un intercambio de posiciones con el fin de aumentar los puntos de cara al título y en esta ocasión el equipo italiano no lo vio necesario dándole así a Schwarzman su primera victoria en la Fórmula 3 y bueno, en cualquier caso la alegría era bien mayúscula en mi Schumacher y con este final de temporada apunta ya al título y bueno, y este piloto y el piloto, el joven germano acumula 329 puntos por lo que por los 280 de Dan Tigmundum y bueno, que cuando solo quedan 75 puntos por repartir el británico da por pedido el título complicándose su futuro para el próximo año de la Fórmula 1 y bueno, incluso Dan sufrirá para conservar el subcampeonato y Marcus Armstrong del equipo Prema se queda solo 20 puntos y bueno, yo ya dije cuándo va a ser el desenlace y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!